La noticia de la aparición de tres cabales al poniente de Santiago está provocando escenas de profundo dramatismo ya que aún no se determina fehacientemente la identidad de las personas asesinadas. Doy vuelta la cabeza y veo esta escena. Ellos están cantando La Internacional. María Isabel, hija de Roberto. Está Roberto Parada, está la Estela Ortiz y María Maruenda. Empecemos de cuando eras chiquitita. ¿Te gustaba el teatro de chica? Cuando eras chiquitita, chica. Por ahí tengo una revista. No tengo idea dónde está. Cuando sale una foto, mira. Tiene cuatro o cinco años. La niñita Tanto, dice mi nombre. Todo eso era porque la niñita Tanto no tenía ningún mérito especial, sino que mi padre trabajaba en zigzag. Entonces, por eso, desde la vez publicaba la foto de la niñita. Chile es medio apocado, temeroso y le falta un poco de locura. El vestuario era de pájaros. Entonces, el vestuario era de pájaros. ¿Qué harán las rosas? Ya se van deshojando las más hermosas. ¡Ay, amor! Si la nieve resbala, ¿qué haré yo? Aunque mi abuela era comunista igual, le gustaba también esto de arreglarse, maquillarse. Tenía zapatos de tacón, nos hacíamos traje. Mi abuela me permitió descubrir todo lo que era el glamour y el mundo de las grandes divas. ¿Me puede alguien traer a tu padre y a tu hermano? ¿Cómo te veas a ti con la izquierda, con tus atuendos? Pésimo, porque todos me condenaban, ¿cachai? La orquesta afónica, así se llamaba. Lo digo con sentimiento, lo digo con sentimiento. Mi pensamiento me traicionaba. Y las escopetas, y las pistolas, y el cuchillo más pequeño. Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre, un hombre hermoso, con su flor en la boca. Y yo había decidido que te iba a poner esperanza. Me querían poner esperanza, imagínense qué horror. Ya. Bueno, mal quedó. Música Antonio López Heredia Hijo y nieto de Camborios, con una barra de limbre, va a semillinar los toros. La cola de gente que quería hablar, o con la Laura Allende, o con la María Marrueta. Fue un asesinato que conmovió. Al país. María Marrueta. Teniendo orgullo. María Bonita, María de Gracia. María Marrueta, fuerza inmaculada. No hay perdón, no hay olvido en el Señor. Por infinitos testigos del Calvario. Cuando todas tus pertenencias en aquel viejo armario. Detenidos, desaparecidos, esparcidos, disipados. Usurpados, nunca más olvidados. En la memoria de las señoras, madres dueñas de casa. Descarbando en tu búsqueda, tiro de gracia. Te dije muchas palabras, besas bonitas, con que se arrullan los corazones. Pidiendo que me quisiera...